Tango presenta ¿Quieres tener unos abdominales de acero? Llegó el App Master 2000 Marca tus abdominales de forma inmediata Tango Tableta La combinación única de trocitos de galleta Y el sabor a chocolate de tu taco de siempre Ahora en su nueva y deliciosa presentación Tango Tableta a solo 15 centavos Con los tangos de Netflix, báilatelas todas